Katherine es una paciente nuestra, a quien corregimos hace seis años de keratocono, grado 2, mediante una corrección con láser guiado por topografía más cross-linking acelerado. Y hoy, después de seis años, tenemos su testimonio, se encuentra muy bien, y pues quería que nos contara, Katherine, cómo ha sido después de seis años, cómo te encuentres. Vale, no, muy bien, muy contenta porque pues ya no dependo del uso exclusivo de las gafas. Realizo todas mis actividades con toda la tranquilidad del mundo, me encantan las motos, así que eso facilito mi vida. Y en la medicina laboral, que nos hacen seguimiento, digamos que la córnea tiene una curva perfecta, no molestado para nada, únicamente utilizo lentes para el computador, para el cansancio, únicamente. Del resto de mi vida ya quedo corregida.